La policía afirma que la causa de la explosión de anoche en el centro de Chicago fue una sobrecarga eléctrica causada por el viento. Hay cientos de personas sin electricidad. Se espera que el suministro pueda restablecerse esta noche. Por otro lado... Mierda de la cia. Muy creativos. No me jodas. Alcatala. Irán. Cárteles. Rusos. Shepard. Shadow. Nos la han jugado. Tenían ventaja. Por cortar cabezas de serpientes. ¿Algo de Shepard? Se ha esfumado. Lo encontraremos. Hay problemas mayores. He estado investigando a los rusos. Un trabajo socio. Los ultranacionalistas asaltaron el convoy. Kate se acabó. No. Para nada. Trabajan con alguien nuevo. ¿Quién? No lo sabemos. No es nuevo. No. ¿Quién es? ¿Quién es? Makarov.